Sergio Pérez dice que está listo para llevarse la victoria del Gran Premio de Bélgica, la verdad ha tenido una recuperación bastante importante en el último Gran Premio, esto deja para que el piloto mexicano deje unas declaraciones contundentes de lo que espera del Gran Premio de Spa, dice lo siguiente Sergio La recuperación que logramos el domingo en Hungría fue muy positiva, creo que demostró lo cómodo que me sentía en el coche durante el fin de semana y el potencial que teníamos, y es que efectivamente ha sido así, pese al fuerte impacto que ha tenido en la clasificación, Sergio Pérez en todo el fin de semana se había mostrado bastante fuerte, también dice Es frustrante que no hayamos podido luchar por el podio, porque teníamos la capacidad de estar allí arriba con el rendimiento en carrera que mostramos, el steam final fue muy prometedor, ahora depende de mi organizar todo el fin de semana en Bélgica y estoy seguro de que podremos hacerlo Han sido las declaraciones que ha dejado Sergio Pérez, donde se muestra bastante motivado por lo que puede dar en el próximo Gran Premio, sabe que tiene el auto, sabe que tiene el potencial y necesitará juntar todo para hacer un Gran Premio de Bélgica Llega el descanso y Sergio Pérez quiere irse tranquilo para casa, sabe que Marco está presionando para ver su salida, pero también sabe que tiene todo para estar en los primeros lugares y callar bocas que es lo que ha sabido hacer desde que está en la Fórmula 1 Entonces, declaraciones importantes que ha dejado Sergio Pérez de lo que espera para el próximo Gran Premio